¿Cuál es el momento en el que estamos? Eso habla de la dificultad que tiene la categoría, de la dificultad que tiene conseguir puntos y que ahora es importante cuando no podamos ganar intentar seguir sumando. Si viajan ya lo sabéis, si están en la convocatoria es porque tienen el alta médica, el alta deportiva y evidentemente todos pueden participar cuando lo precisemos. Pueden participar de inicio o partir de banquillo pero que están en condiciones de poder ser titulares, si no no estarían en la convocatoria. Ha variado, sí es cierto que ha variado algo la manera de jugar con respecto al anterior entrenador pero hacen muchas cosas similares. Hacen muchas cosas similares, entonces nosotros sabemos que ellos es un equipo que siempre trata muy bien el balón, que siempre intentan progresar en el juego a través del balón y que tienen unos índices de posesión muy altos. Sí que es cierto que ahora su porcentaje de pase ya no es tan corto como era antes, ahora ya arriesgan algo menos pero siguen jugando de una manera muy similar. Entonces espero un partido como todos los que hemos visto a lo largo de la temporada de la Andorra. Un equipo que para mí está muy bien trabajado y que hace muchas cosas bien. Siempre fuera de casa sabemos que va a ser un partido difícil como todos los de la categoría y que vamos a tener que estar y demostrar nuestro mejor nivel y demostrar nuestro hambre para ganar. Bueno, nosotros tenemos claro el partido que vamos a jugar y a partir de ahí intentaremos que se den, como decía antes, los contextos que nosotros queremos que nosotros nos favorecen para intentar que nuestros jugadores puedan brillar. Ese es nuestro objetivo, el partido tenemos muy claro y a partir de ahí vamos a ver cómo se desarrolla. Los apercibidos no me preocupan absolutamente nada, de hecho lo único que me preocupa es que compitan a la máxima intensidad porque tenemos a todo el mundo a tope para ser titular. La gente está a un nivel espectacular y todos pueden ser titulares en este momento. Diez horas de autobús, pues en la previa hacerte diez horas de autobús para jugar no es lo mejor. Entonces hemos decidido adelantar el viaje un día, mañana tener un día de adaptación allí, poder entrenar también allí y nos ha venido bien porque además va a hacer un frío invernal y también ahí ya no es salir y que nos pase como nos pasó en Burgos, lo contrario. Ir en el día y bajarnos del autobús y estar asfixiados del terrible calor que hacía. Y ahora nos vale igual jugar en el polo norte que en el desierto. Tenemos que adaptarnos a cualquier circunstancia, a cualquier adversidad que podamos tener, a cualquier contexto de partido que pueda haber. Creo que tenemos todo muy trabajado y la gente tiene que ir a su máximo nivel. Bueno, eso ya lo hacéis vosotros todas las semanas. A mí me toca seguir y hacer análisis de cada partido, analizar cada partido independientemente de los resultados, pero yo creo que estamos en una situación espectacular. Espectacular que nadie en julio, en agosto, en septiembre, quizás tampoco en octubre, esperábamos estar a falta de seis partidos peleando por un ascenso a primera división. Y creo que tenemos que disfrutar del momento, disfrutar del momento porque es un momento ahora real, pero no esperado. Entonces tenemos que disfrutarlo, tenemos que intentar estar ahí, pero disfrutándolo. No con frustraciones, no con presiones, no con cosas que no nos corresponden, ni por presupuesto, ni por ninguna historia. Si queremos estar porque la historia del Racing es brillante, pues hay otros equipos que tienen una historia como la del Racing o mejor y están muy por detrás, o incluso en otras categorías. Entonces, esto no vale otra cosa que no sea el momento actual, y evidentemente estamos en falta de seis jornadas, muy bien colocados, muy bien situados y en una situación para poder pelear por todo. En estas tres jornadas sí que es cierto que el tren del ascenso directo prácticamente se nos ha esfumado, pero el playoff lo tenemos, cualquier posición del playoff a tiro y vamos a pelearla hasta el final. Bueno, las cuentas de la lechera sirven de poco, esto vale el día a día, esto va del día a día. Entonces, de nada vale decir una cifra porque son marcar objetivos que no sabemos. No tenemos una bola de cristal para determinar en cuánto va a estar el playoff, en cuánto va a estar el ascenso directo. Sí que hay predicciones, pero las predicciones varían en función de los resultados de cada jornada. Entonces, es muy difícil, hay muchos duelos directos, faltan todavía muchos puntos en juego y lo que tenemos que hacer es mirar al siguiente partido, encarar el siguiente partido bien, con una mentalidad fuerte, con ganas y hambre para ganar y saber que cada partido ahora es muy difícil ganarlo, como estamos viendo en estos últimos tres partidos, y que los calendarios sirven de poco. Ahora sé que hay muchas elucuraciones con los calendarios, que si juegas contra gente que se juegue abajo, que se juegue arriba, todos los partidos son muy difíciles y lo hemos visto en esta última jornada, donde los equipos de arriba solo han ganado dos equipos de la parte alta. Gracias. Gracias.